Vamos sin mirar. Bueno, pará. Vamos a terminar de presentar, perdón. Acá tenemos a Lucas. ¿Perdón? Sentáse, por favor. Aquí en la mesa. Y bueno, tantos nombres, a Enrique, Ricardo, Panta, y de todo, percusión. Muy bien. Nuestra porcusión esta, Ricardo. Muy bien. Y bueno, ¿en qué vamos juntos? Bueno, el tema se llama Vamos sin mirar, y del último corte de discos tenemos. Mientras, por el barrio, las tardes, las noches largas, aromas de reunión, las vueltas que nunca acaban. Son los días de vos, yo, y la buena vida, mirando por el barrio, no me canso. Yo, yo no busco ver por dónde voy, ni sé con quién estoy. No elijo un destino, son unas fuerzas, no tengo ambicios. Lo que busco, es oro, la alegría que da la vida, voy paseando siempre sin temor. Y vamos sin mirar, destino, a donde quieras llegar, sin miedo, ni presión, la fuerza, que no acaba. Sentimiento y pasión, vivo día a día, y vamos sin mirar, yo voy luchando. Ya no busco ver por dónde voy, ni sé con quién estoy. No elijo un destino, son unas fuerzas, no tengo ambicios. Lo que busco, es oro, la alegría que da la vida, voy paseando siempre sin temor. Voy paseando siempre sin temor, siempre sin temor. Siempre sin temor, siempre sin temor. Y vamos sin mirar. Y vamos sin mirar.